A TODO JUEGO, POR LA DEPORTIVA Con 38 minutos, arrancamos la segunda parte de A TODO JUEGO Ya pudimos hablar bastante tiempo de lo que fue una leyenda Lo que sigue siendo una gran persona también y un gran adiestrador como lo es Luis Martín Barrientos Y en la jornada de hoy, licenciado, se confirmó lo que ya se anticipó aquí en A TODO JUEGO Lo que era el crecimiento de un posible nacional de futsal A lo que es realmente, ya un hecho concreto, real Hoy la Asociación Paraguayas de Fútbol confirmó la sede de Villarrica Para el año que viene, teniendo en cuenta lo que va a ser el futsal del interior Y también como escenario principal, el famoso Ucuaputá, Jorge Así mismo, habían viajado los directivos de la Asociación Paraguayas de Fútbol De la Divisional de Fútbol FIFA Área Interior A la ciudad de Villarrica, al departamento del Guairá A conversar con las autoridades de la zona Tanto de la federación como del municipio de la gobernación Para confirmar plenamente entonces la realización de ese evento En la ciudad de Villarrica en el mes de febrero del año 2021 Y es por sobre todas las cosas una cadena tras otra Lo que va sucediendo, obviamente, si partimos de la base De que Villarrica va a ser sede Villarrica va a tener su equipo también preparado de futsal Y si vamos a hablar también de otra federación Que va a tener también futsal FIFA Y a confirmar si se mantiene o no O definitivamente se va a pasar al futsal O si esa ciudad va a tener justamente Una posibilidad de tener otra asociación Pero lo cierto y lo concreto real Es que Villarrica va a ser sede del año que viene Del nacional de futsal FIFA, mejor dicho Y para ello estamos con el licenciado Darío Cristaldo Un gran placer de poder saludarte, presidente Te saluda Carlos Méndez, también el licenciado Jorge Quino Esto es La Deportiva, ¿Cómo estás? Muy buenas noches Muy buenas noches para vos y para toda tu amable audiencia Muchísimas gracias por atendernos en esta jornada En el cual la aceptación paraguaya de fútbol A través de sus cuentas en sus redes sociales Esto ya sea Twitter, Instagram, Facebook, YouTube Y en todo lo que pueda haber Se confirmó Villarrica como sede del nacional de futsal Así mismo es, mi querido amigo Ya hoy en horas de la tarde El presidente Harrison Confirmó como anfitrión a nuestra ciudad Hasta ser inaugurada en el mes de febrero Como ustedes lo saben Y bueno, muy contento Tomando con toda la responsabilidad Este gran evento Por la magnitud que tiene, ¿verdad? Es así Es así, un evento que después de bastante tiempo Se vuelve a realizar Y que así como están las cosas Tendrá una fuerte eliminatoria Previo a lo que va a ser esas finales Justamente con 16 equipos Como lo explicaba también El licenciado Julio Notario Un hombre que realmente Llegó al futsal para Traer lo más fuerte Justamente de lo que es El área interior Por sobre todas las cosas Reflotar el tema De la FFUSI Y en el cual A partir del año que viene Encargada total De los torneos del interior Licenciado Jorge Aquino Ya te saluda también Ya está en sintonía El licenciado Darío Cristalo Jorge Señor Cristalo Muy buenas noches Presidente Realmente Se pone muy contento De que Villarrica Haya sido designada Como sede Del futuro campeonato nacional De FUSAL FIFA A disputarse En febrero del 2021 Y quería consultar El tema De escenario deportivo Y el formato De las finales Y sobre todo La capacidad de hotelería Que ahí va a recibir La delegación Sí Buenas noches Mi querido amigo Así mismo es Este El estadio Yo creo que Toda la afición deportiva Amante De esta modalidad deportiva Sabe que Acá tenemos Un hermoso estadio Conocido como El mítico Estadio Coapistán Y en cuanto a Hotelería También Este La ciudad de Villarrica Está bastante preparada Para recibir a A los amigos Deportistas Ahora ya Creo que Son 15 Delegaciones Más La anfitriona Son 16 Federaciones Que van a estar Disputando Las finales Del primer Campeonato Fuxal Este A diputarse En el año 2021 Febrero Del 17 A 27 Está A priori Marcada La fecha La participación De las fuerzas Vivas Ahí presidente Estoy hablando Del intendente Y del gobernador Está totalmente Este Respaldada La federación En esa Contingencia Si La verdad Te voy a ser bien Sincero Que Ya hemos Conversado Verbalmente Con el señor Intendente Tenemos 100% De su apoyo Este También No le hicimos Todavía una Visita oficial Al señor Gobernador Pero también Me está enterado De Este hermoso Proyecto Que Bueno Esta tarde Este Se dio En forma Oficial Verdad Porque No podíamos Tampoco Empezar a hacer Nada Sin tener Algo Oficialmente Que Cosa Que todos Sabemos Salido hoy A la tarde Verdad Habría que Conversar Con el Gobernador Y Mencionarle De que Este Tipo De Eventos Mueve A todo El Fusal Del Interior Del País Prácticamente A todo El País Y Los Recursos Que Quedan En la Ciudad Cede Del Certamen Realmente Son Cuantiosos Por el Turismo Interno Que Realizan Muchas Federaciones Así Así Mismo Así Mismo Yo Les puedo Asegurar A ustedes Que En la Ciudad Villarrica Estamos Este Muy Pero muy Felices Por Por haber Sido Designados Anfitrion ¿Verdad? Y sabemos Lo que Conlleva Todo eso Estamos Tratando Ya de Hacer Los primeros Trabajos Para que Esto sea Con éxito Siempre Con la Coordinación De la Gente De la APF ¿Verdad? Y Bueno Mi Mi Agradecimiento Infinito De aquel Momento Que Llegó El Profesor Silabel El Señor Julio Notario Y Bueno Yo Creo Que Nos Queda Más Palabra Que Agradecer La Confianza Y Yo Estoy Casi Seguro De que Esto va A ser Con éxito Y Que Todas Las Fuerzas Vivas Como La Llamada Van Estar Nos Hablaba Precisamente El Señor Notario Díaz Pasado Cuando Hacíamos Una Entrevista Que Inclusive La Pista De Juego Iba A ser Acondicionada Y Que También El Estadio Iba A lucir De gala Con Un Aforo Más o Menos De 3500 4000 Personas Así Mismo El Estadio Está Coquieto Está Hermosa Falta Algunos Retoques Que Vamos A Hacer Que Este Para El Día Inaugural A plenitud Como Se Dice Tenemos Este Lugares Para Los Señores Periodistas Para Los Colegas De Usted Yo Estoy Seguro Que Quien Conoce Lo Capután Sabe Lo Que Estoy Diciendo Y Estoy Seguro De Que Va A vestir Su Mejores Galas Y También La Afición Deportiva La Que Va Apoyada El 100% El Señor Notario Decía Que Iba Haber Una Eliminatoria Previa Porque Más o Menos Son 45 Federaciones Ya La Fecha Que Comprometieron Su Participación En El Fusal Del Interior Y Que En Enero Se Estarían Disputando Algunas Eliminatorias En Ciudades Claves Del Interior Sistema Mata Mata Para Hacerlo Más Corto Y Que Las 16 Federaciones Participantes De La Final Estarían Divididas En Cuatro Series De Cuatro De Los Cuales Estarían Clasificando Los Dos Primeros Para La Parte De Cuartos En El Sistema Mata Mata Y Posteriormente Ya El Cuadrangular Final El Sistema De Todo Contra Todos Es El Formato Más o Menos Establecido Presidente Si Así Mismo Es Lo Mismo Que Nos Había Informado Nosotros Yo Creo Que Eso Está Bien Encaminado Con Con La Gente En Estos Días Ya Variaron Un Poitito Ese Número Que Mencionaste Y Va A Haber Eliminatoria En Regiones En Las Cuales Están Inscritas Varias Federaciones Entonces Yo Creo Que Para Este Primer Campeonato Ya Vamos A Tener Eliminatoria Y Como Lo Decís Van A Llegar 15 Federaciones Clasificadas Ya Acá En Nuestra Ciudad Villarrica Por ser Ancestión Clasifica En Forma Direita Ya Tiene Entrenador Y Refuerzos También Porque Se Va A Abrir A Todos Todos Los Atletas Tanto Del Fútbol De Salón Como De Fusal Van A Poder Jugar Este Campeonato Nacional No Va De Prohibiciones Ya Previó Villarrica El Refuerzo De Jugadores Capitalinos Y del Interior Y Nada Yo Creo Que En Unas Semanas Más Seguramente Ya Vamos A Tener Finificado Todo Eso Y Pero Si Ya Estamos Manejando Como se dice Algunos nombres Porque Sabemos que La responsabilidad Es demasiado Grande Y Y Bueno Como Locales Tenemos que Estar Bien Preparados Para Para Hacer Un Buen Papel Como se dice Por lo Menos Llegar Al Cuarangular Final Para Anantizar También El Éxito Económico De Certamen Presidente No Cateórico Cateórico Nosotros Que Estamos Sabemos Que Tenemos Que Hacer El Máximo Esfuso Para Para Llegar Como se dice Y Bueno Yo Creo Que Todos Los Equipos Todas Las Federaciones Siempre Se Preparan Para Llegar Al Objetivo Que Es El Campeonato Y Bueno Yo Creo Que También Nosotros Como Locales Nos vamos A estar Ajenos A eso Y Vamos A poner Como se dice Todo el cartucho Para Para Que Así sea A ver Cache Si Tiene Alguna Consulta Para Presidente No Nada Más Agradecerle También A Licenciado Cristale Por Esta Posibilidad Definitivamente De Se van A estar Conociendo Las Federaciones Que Se van A estar Justamente Participando De Una Eliminatoria Que Realmente Va A estar De Manera Apasionante Y Por Último Para No Robarte Más El Tiempo ¿Cuánto Se haría El Lanzamiento Oficial? Tengo Entendido Que Así Como Están Las Cosas Podría Ser Para Esta Quincena De Agosto Licenciado Y Mira Mi Amigo Querido Yo Creo Que Así Va A ser Creo Que En Esta Primera Quincena Se van Personar Las Autoridades Correspondientes Para Hacer Un Lanzamiento Oficial Acá En Nuestra Ciudad Y Y Bueno Este El Agradecidos Porque Me dan También Una Oportunidad Para Poder Hablar Un Poquitito De Lo Que De Nuestra Ciudad De Nuestro Estadio De De Cómo Estamos Felices Yo Creo Que Me Estoy Refiriendo A Nombre De Todos Los Compañeros Que Conformamos La Federación Nobel Por Cierta Pero Pero Nadie Bastante Cerca Me Parece Que Una Revancha Entre Comillas Deportiva Va a ser Importante Y por Sobre Todas Las Cosas Que El Quinto Departamento Que Villarrica Tenga Esa 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 Posibilidad Que La República Del Guaira Por Sobre Todas Las Cosas Tenga Y Su Centro Lo Que Va a Hacer Villarrica Tenga La Posibilidad De Tener Un Nacional Definitivamente Si bien Se Está Charlando Mucho Con El Tema De Que Puede Pasar Entre El Salonismo Y Futsal Aquí Lo Más Importante Es Justamente Que Disfrutemos De Ambas Disciplinas De Ambos Torneos Que Se Van A Estar Jugando Casi Al Mismo Tiempo Pero Reitero Por Sobre Todas Las Cosas A Usted También Licenciado Por Esta Posibilidad De Poder Charlar No Va a Ser La Última Va a Ser La Primera De Tantas Así Que Muchísimas Gracias Por Esta Oportunidad No Como Le dije Al principio El Agradecido Soy Yo Y Bueno Lo Que Mencionaste Haciendo Nuestro Club Guaireña Fútbol Club Yo creo Que Acá El Departamento En Si La Zona Si Por Decirlo Caguazú Casa Pá Guairá Yo No Se Que Hubiera Pasado Si Si Nos Estábamos Pasando Por Este Momento De La Pandemia Yo Te Puedo Asegurar Que El Partido Guaireña Olimpia Por Decirte Un Ejemplo Nomás El Partido Guarani Guaireña Se Agotaron Las Entradas En Menos De Una Semana Eso Fue Antes De Que Se Lleve A La Cuarentena Como Lo Conocemos Era Yo Creo Que La Respuesta Y El Funcionamiento Que Está Teniendo El Club El Equipo En Si La Comisión Directiva Yo Creo Que Está Demostrado Por Lo Que Está Haciendo La Buena Campaña Y Por El Acompañamiento Que La Afición Deportiva También Lo Demostró En Los Partidos Que Se Jugó Contra Sol Contra Libertad Y Bueno Yo Creo Que Eso Está Dito Y Somos Una Ciudad Muy Deportiva Y Como Como Lo Dijiste Yo Creo Que Nada Más Nos Queda Disfrutar De Este Evento Deportivo Que Creo Yo Va Va Y Como Lo No Totalmente Y Esperemos Que Así Sea Entre Toda La Caballerosidad Por Supuesto Que Caracteriza Al Deporte Chico Como Lo Pareciera Ser Que Falta Mucho Pero Ya El Nacional Está A la Vuelta De La Esquina Muchísimas Gracias Por Esta Comunicación Y Que Tenga Muy Buen Resto De Jornada Muchísimas Gracias A usted Y Bueno Cuando Guste Muchísimas Gracias La palabra Del Licenciado Darío Cristaldo Mi Querido Licenciado Jorge En El Cual Hoy Se Reconfirmó Lo Todo Juego Lo Que Fue La Presentación O Por Lo Menos El Anuncio Oficial De Que Villarrica Será Sede Del Siguiente Nacional De Fusal Y Acá Ya Viene El Periodo De Tiempo En Que Hay Que Ir Afinando Todos Los Detalles En Torno A La Organización Del Evento Prever El Escenario Prever El Tema Del Equipo Que Es Fundamental Porque Como Bien Lo Decía Al Presidente Es Un Factor Importante Que El Equipo Tenga Éxito Deportivo Que Por Lo Menos Llega Al Cuadrangular Final Para Que Garantice Entonces La Disputa Del Título Y Que La Comunidad En Si Tanto De Villarrica Como Todas las Ciudades Componentes Del Departamento del Guairá Acompañen Esta Gesta Deportiva Y No Olvidar Que Es Un Factor Importante No Solo La Organización Sino Sobre Todo El Equipo Que Ha Pasado En Otros Nacionales Que Los Dirigentes Se Abocan Únicamente A La Organización De Certamen Hacen Un Lindo Torneo Y Su Equipo Queda Rezagado Y Eliminado En Primera Ronda Y Después Ya Nadie Va A la Cancha No Totalmente Y Han Pasado Innumerables De Casos Decíamos Villarrica Uno De De Falcón De José Falcón Como Nuevo Integrante De La Federación O De Las Federaciones Que Integran Ahora En La Fefusi Para Este Campeonato Semanas Atrás Anunciamos También El caso De Limpio Que Retorna Que Estaba Ya También En Aquel Lejano 2003 Y Se Habla Licenciado La Posibilidad De Que Villa Ayes Pueda Tener También Su Federación Dentro Del Futsal Y Uno Habla De Villa Ayes Y Automáticamente Piensa En Los Refuerzos Que Puede Tener Y Por Sobre Todas Las Cosas Que Partiría Como Favorito Ya Sea Dentro Del Fútbol De Salón O Del Futsal Teniendo En Cuenta Que La Base De Villa Ayes Fue Cerro Porteño Si Jugadores Notables Hay Como Manuel Andrés León Jorge Benítez Jugadores Claves Dentro De Esa Selección Que Se Consagró Campeona Nacional De Fútbol De Salón En El Tamen Celebrado En Tierras Del Departamento De Itapúa Venciendo La Encarnación En Una Recordada Final Recordada Aquella Final Lo Venció Por Dos Tantos Contra Uno Y Se Consagró Campeón Invicto Porque Había Ganado Todos Los Partidos Al Galope Es Así A ver Aquí Por ejemplo Tengo La Información Que Decíamos Del Caso De Villa Ayes Podemos Confirmar Que Villa Ayes Está Dentro Del Futsal Interior Fue Electo El Presidente Ricardo Núñez Presencia Del Gobernador El Presidente Ayes Rubén Rusillón Por Sobre Todas Las Cosas Y Otra Federación Que También Se Forma Fundado En Fecha 22 De Julio Del 2020 Federación Piqueteña De Futsal FIFA Licenciado Que Dice La Nota Dirigida Al Señor Robert Harris Presidente De la APF Con Copia José Luis Alder Presidente De La División De Futsal De Nuestra Comisión En Nombre Y Presentación De La Federación Piqueteña De Futsal Nos Dirigimos Respetuosamente A Usted Y Por Usted Y Por Su Intermedio A Quien Corresponda En Fin De Solicitar Nuestra Afiliación A Federación De Futsal Del Interior FUSI Organismo De Su Mismo De Su Misma Asociación A Fin De Poder Participar De Las Competencias Oficiales De La Misma A Partir De La Temporada 2021 Adjuntamos Al Al Presente Descrito Acta Autenticada De Conformación De Las Autoridades De La Misma Comisión Directiva Actual Para Los Fines Pertenientes Firma El Presidente De La Federación Piqueteña Futsal César Medina Linares La Secretaria Lilian Moreno Que Se Presenta También Decíamos Piquete Cue Villarrica Se Suma Villa Hayes Se Suma Caazapá También Se Suma Villeta Itacurubí La Cordillera Y Orqueta Que Son Selecciones Ya Confirmadas Para La FUSI Para Futsal FIFA Licenciado Lo De Villahalles Es Casi Lógico Porque Rubén Rousillón Actual Gobernador De Villahalles Y Anterior Presidente De La Federación Había sido Expulsado Prácticamente Por El Presidente De La Federación Paraguaya Fue La Jalón De Su Cargo Inclusive Desalojado Del Local Que Ocupaba Ahí En El Perío De La Federación En la parte De Atrás En su Momento Y Se Convertió Posicionalmente La FUSI En Cefay Que Fue Manejado Por el señor Martín Ota Y FUSI Inclusive Tuvo Provisiones Para organizar Eventos Y Compañía En representación De División Intermedia Y Posiblemente En División De Ascenso En Momento En el Fútbol De la Capital Donde Rubén Rusillón Precisamente Era El Entrenador Y Ahora Que Tomó Las Riendas Julio Notario De La Divisional De FUSAL FIFA Inclusive El Que Tenía Los Derechos Le Cedió El Nombre De FUSI Como Para Que Se Disputar El Torneo Del Interior Bajo Esa Aglutinación Deportiva Diríamos Y Era De Suponer Que Villa Hayes Con El Respaldo De Rusillón De Bachi Núñez Que Es Diputado Departamental Y De Todas Las Autoridades De La Ciudad De Villa Hayes Finalmente Se Encaminen Hacia El FUSAL Y Acá Tenemos Por Ejemplo Un Listado Que Me Están Pasando Agradezco A Esta Persona Que Me Está Pasando Las Federaciones Inscriptas Hasta El Momento Vamos A ver Si Lo Podemos Mencionar Justamente Licenciado Porque Están Muchas Selecciones Muchas Federaciones Que Ya Veníamos Nombrando Pero Que Todavía No Teníamos La Certeza De Que Si Iban A Estar O No Federaciones Que Ya Están Confirmadas A ver Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Quince Selecciones Ya Confirmadas Y a Confirmar Están Dos Cuatro Seis Ocho Trece Y ya Con los Papeles Previos Que Están Ahí No Más Que Son Dos Esta Persona Si Me Autoriza Confirmar Los Nombres De Las Federaciones Podemos Ir Nombrándole A Poquito Licenciado En El Cuatro Definitivamente Como En aquel Momento Nos Mencionó Julio Notario Va Tomando Forma El Nacional De Futsal Que Se Va A Estar Haciendo En La Ciudad De Villarrica Sobre Todo Con La Fase Previa De La El 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 Eliminatoria Porque Ya Hablar De Ese Número De Selecciones Implica Que En Algunas Ciudades Del Interior Va A Tener Que Haber Eliminatoria Para Clasificar A Las 15 Selecciones Que Tendrán Que Tendrán Ir De Distintos Puntos Del País A Sumarse Villarrica Al Equipo Sitio Si señor A ver Selecciones Que Ya Mencionábamos O Federaciones Por Sobre Todas Las Cosas Jorge Porque Definitivamente Lo Que Estamos Charlando En Este Caso Son Federaciones Que Ya Enviaron Sus Notas Con Todo El Requerimiento Posible De Que Pueda Tener Esta Posibilidad De Poder Estar Y Que Ya Están Confirmados Un Paso Pero Demasiado Importante Por Sobre Todas Las Cosas Dentro De Lo Que Es Esta Posibilidad De Poder Estar Justamente Presente En Un Torneo Nacional Que Si Bien Vamos A Tener Nombres Que En Algún Momento Estuvieron Dentro De Fútbol De Salón Y Otros Nombres Que Te Animaron A Estar Por Primera Vez O Por Lo Menos Después De Bastante Tiempo No Jorge